Esta es la historia de un sábado Que no importa qué ves Y de un hombre sentado al piano Que no importa qué viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos Apestando entre humo y sudor Y se agarra su tabla de naufragón Volviendo a su eterna canción Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel Cada vez que el espejo en la pared Le devuelven más joven la piel Se le entienden los ojos y su niñez Viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas Que le recuerdan quién fue El pastor, el maestro, el piano Venido por una mujer Ella siempre temió en esas raíces Que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida La vida se le iba Y hizo sus fuerzas probar Y una vez la ciudad malo pasó Aunque nunca desea su mal Pero a rasgos con furia Corpé al piano Y hay algunos que lo han visto llorar El micrófono huele a ser peza Y el calor se podría cortar Solitarios y oscuros Buscando pareja Apurándose a un sábado más Hay un hombre aferrado a un piano La emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice Pareces cansado Y aún no ha salido ni el sol Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche Que tu canción Sabe a derrota y a miel Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.